Ok, tu frente es acá Vamos, tu emoción, más presente No, 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 es que al pensarte Tú no me haces amar Desesperada ahora Debo una razón Para no morir Abre tus ojos Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Es dolor, vamos, arriba ¿Dónde está mi corazón? ¿Cómo le digo que es un juego? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Ok, más Que se note más Vamos, el cuerpo entero No te pareces nada Que yo amé No, no, no Y lentamente Se me va la fe Si tú no estás Dime qué debo hacer para no morir Eso, bien Abre tus ojos Ojos abiertos Lento 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 Ahí manténla, ahí manténla Arriba, arriba, arriba No hay, no hay, acá Acá, eso Esos ojos tienen que estar abiertos Así de abiertos todo el tiempo, Mar, ¿sí? Porque todo el tiempo estás con tus... Así, ¿no? No. Y aparte son chiquitos, entonces. Sí, ojito, así. Aparte, papucho, de haber estado chille, chille. Y luego, la rendija apenas, no. Ábreme el ojo, ábreme el ojo. ¿Por qué? Ese, eso que acabas... A ver, ¿cómo fue esa mirada? Esa es una mirada retadora. Esa mirada sí me reta a mí como público. Y digo, ay, caray. Y eso que ni siquiera me la echaste a mí, la vi de lado. Sí. Y dije, órale, qué padre. A ver, hazme la... Ay, mira, se siente, ¿eh? Ese tipo de cosas son las que hay que cuidar. Porque entonces, ¿cómo vas a comunicar una emoción cuando no abres los ojos y le dices, oye, no me vuelvas a hablar así? ¿Ok? Esa es la idea. Porque si, no me vuelvas a hablar de esa manera. ¿A quién? ¿A quién? ¿Sí? ¿No? O sea, no valdría la pena. Sí. Entonces, Mar, el cuerpo está bien, pero lo sueltas porque te pones a pensar en otras cosas. De repente se aguada todo porque ya estás pensando en... Viene la nota. Me cantaste una nota con un chisguetito así de voz en tu falsete. Cuando de repente empieza... Viene adelante otra frase que la das perfectamente con las mismas notas. Y luego viene otra donde sube más. Y la voz completa. Entonces, ¿para qué me hiciste el falsetito feo, chafa? Muy chafa, decimos aquí en México. Sí, sí, sí. ¿Está muy gacho? Gacho también es feo, ¿no? Turro. Turro. Ok. Ya aprendí otra. Sí. Ok. Entonces, de eso se trata. De que tengo que darle toda una movilidad, pero con una homogeneidad a mi interpretación. Donde no voy a soltar el cuerpo. Donde no voy a soltar mis acentos. Donde no voy a soltar esta respiración que necesito para... ¡Tanese! Sí. ¡Ay, ay! Y respiro y... ¡Ah! Y vuelvo a bajar. Y hago esto. Y entonces cambio. Y entonces te digo. Y entonces te reto. Y entonces voy para atrás. Y entonces... Sí, sí. O sea, cambiar, cambiar, cambiar. Hacer cosas. Y nunca hacer esto. Nunca hacer esto. Para eso tienes tus rodillitas. A ver. Rodillitas. Abajo. Fuelle se llama. Este fuelle. Tiendes mucho a ir hasta abajo y hasta te tiraste al suelo. Yo no soy tanto de eso. Pero, ok. Si en un momento dado se necesita que, bueno, no en esta rola. Ya no lo hagas. Sí, estamos nerviosos. Esta semana no importa. Pero esta semana no me lo hagas. Te voy a decir por qué. Porque lo acabamos de ver el domingo. Entonces esta semana no lo hagas. Sí. No te tires al suelo. Ok. Concuerdo. Ok. Y entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a aquí, aquí. Y cuando bajo, nunca bajo así. Nunca va. Porque piensan que los rockeros es todo así. Porque los guitarristas hacen esto. ¿No? Porque traen un talí aquí y un rollo aquí. Pero nosotros no. Nosotros podemos hacer esto. Y nosotros podemos hacer esto. Y nosotros podemos cambiar de posición con unas articulaciones. Y estar siempre arriba. Y estar siempre derecho. Y sentir seguridad. Porque así ya no. Así te tapas. Así te bajas tu cara. Así ya no puedes ver derecho a la gente. Y así sí. Y se ve muchísimo más marcado. Y sin necesidad de... Absolutamente. Absolutamente. ¿Sí? ¿Vamos claros? Sí. Ok. Desechalo. Desechame esto. Desechame esto. Este rollo. Ok. O sea, no. Es acá. Es acá. ¿Qué hace la Guzmán? ¿Qué hace Alejandra Guzmán? ¿La has visto? La Guzmán hace cosas así. Sí, sí. Y todo este rollo. Pero no se tira al suelo. Así. La que se tira al suelo es lo de Treni. No. Bueno, se tiraba. Ahora ya no sé. Pero... ¿No? Sí. Entonces, todo llévalo al mismo objetivo. Todo llévalo al mismo objetivo. Jala todo. Jala todo.